Humedezco Parte del cielo y voy a reservar las montañas por el efecto de la nieve, para quedar más claro, cojo el cobalto Por arriba Tenso arriba Más de humedad Falto Abo el pincel Y un poquito de Nápoles Un poco de nada Venga, vamos a dejar, no, vamos a manchar un poco la parte de la nieve, de la montaña Vamos a ver, vamos a coger Un poquito de azul Un poco de carmín Y mancharemos algunas partes Un poco más de azul cobalto Un poco, parte de aquí también Rasque un poco el pincel Voy de lado para que rasque más Un poco más azul Un poco más azul Así Bueno, vamos a dejar que esto seque Voy a quitar el exceso de humedad Vamos a dejar secar Vamos a empezar ahora manchando las partes más intensas de la montaña Una zona de arboleda Una zona de arboleda de a lo lejos Le damos a este plano de aquí Y al primer plano dejaremos secar Trabajaremos ya con los efectos del árbol Y las sombras Vamos allá Voy a coger este pincel Kolinsky Vamos allá Aquí necesito un azul Con un poco de silla en la tostada Y carmín Para enfriar un poco Vamos allá ¿Verdad? ¿Verdad? un poquito más una azul un poquito de naranja las zonas de más luz y esto serían las rocas y y y y y y y y Vamos por aquí, va a seguir un poco el ritmo, subiendo, bajando, y no nos pasemos mucho Aquí un poquitito más Bueno, no nos olvidemos de poner esa roca, ahí, pequeñita, del plastoceno Rasque el pincel Y nos ayuda a hacer el efecto de las rocas Llechamos por aquí Por aquí Es suficiente, me voy hacia el verde Pálido, voy a coger turquesa Y si tenéis el viridiano Y el azul horizon blue Para que no quede muy intenso esto Vamos a ver si este color ya me va bien Un poquitito de siena A lo lejos Un poquito más Por aquí Por aquí Y un poquito más de, voy a poner un poquito de amarillo Para calentar un poco aquí en la base Y totalmente así Más azul Faltan las sombras, no hace falta sobrecargar mucho ahora Y esto ya Y esto ya Nos vamos a poner el color Más vivo De esta montaña Voy aquí Pongo El amarillo Nápoles a la mezcla Con un poco de siena tostada Y el azul horizon blue Cojo agua Y Mancho Después pondremos árboles por aquí Que van a separar una pieza de la otra Ok Bueno Bueno Easy, ¿eh? Es sencillo Vamos a darle esto un poco más de intensidad Voy a poner el veridiano A esto Y vamos aquí Más veridiano Un poquito de Hillo Pocamos aquí Un poco de azul Más azul Más azul Vamos a intensificar Unos puntos Que separe una mancha de la otra Y Un poquito Así Amarillo A calentar un poquito Ya vemos esta parte de aquí Bueno Tiena tostada Con ocre Agua Y Esto es Aquí va a ir el árbol No me preocupa mucho Pero igualmente Planteo esta parte de aquí Y más siena Agua 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 Y Y Cojo un poco de Nápoles Quiero que se pierda mucho por aquí Línea Unas manchas Por aquí Muy bien Bueno Vamos a dejar secar esto Después terminamos esta parte de abajo A ver Amarillo Con el siena Y Lanzamos por aquí Voy a poner un poco de ocre Hilo y siena Y el ocre Y voy a poner un poco de azul El azul Horizon Blue Venga Voy a secar esto en un momento Voy a poner un poco de azul Voy a poner un poco de azul Y Bien, voy a empezar, voy a trabajar ahora con los árboles a lo lejos y haré el árbol principal. Para eso voy a coger un pincel tanque así, vamos, y vamos a buscar el... Un poco de veridiano, con el azul, horizon blue y un poco de siena, vamos a probar este tono. Vaya azul, horizon blue y un poco de siena, vamos a probar este tono de siena, vamos a probar el piso para integrar, vamos un poquito más de... Ahora voy a poner Nápoles... Y... Vengo por aquí... Y un poquito por aquí... Bueno... Voy a ponerle sombra natural a la mezcla... Y un poquito de ultramar... Y hago unos manchas por aquí... Amarillo para calentar un poco esto... Un poquito por aquí... Es que esto un poco... Integre... Trabajaré el árbol... Trabajaré el árbol... Trabajaré el árbol... Y amarillo... Partes más claras... Más allá... Contrapelo... Así... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a dejar secar y haremos sombras. Bueno, vamos a hacer la sombra. Voy a lavar esta parte de la paleta. La paleta. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Agua. Y un poquito más aquí. Uno más azulado. Un poquito de carmín, pero más azul. Azulado. No azulado. Azulado, azulado. Lo mismo, pero azulado. Las dos cosas van. Agua. Y bajamos primero por aquí. Y ahora con este. Y ahora con este más azulado aún. Voy a coger un poco de ultramar y un poquito de nada de carmín. Aquí está. Más azulado. Por aquí. Piso para que se integre. Y vamos por el de arriba. La watia sencilla. Me tira sencilla. Y. Por allá. Y volvemos a azul. más intenso y vuelvo a pisar abajo para que se integre de humedad aquí me hace falta una mancha volvemos a este vamos por aquí vamos aquí no hace falta más no, 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 no usemos azulado un poquito de gargit y volvemos a hacerla la técnica despabilado un poquito por aquí un poquito por aquí vamos a dar dimensión así y aquí un poquito de humedad que no quede tan recto que no quede tan recto por aquí y vamos a poner algunas manchas de azul con un poco de el ultramar con el carmín vamos a dar unas tapis por aquí vamos con el sombra tostada ultramar un poco de neutro y vamos a hacer las partes más oscuras aquí así un poquito por aquí y empezar la otra y ahora con el azul pálido y un poquito de naranja unas manchas por aquí aquí un poquito de ruidos y y algunas manchas oscuras por aquí no tanto voy a agua voy a tirar agua por aquí y y y y y así vale y ¡Sacau! ¡Gracias!